Luego de las últimas revelaciones y llenamientos registrados en Palacio de Gobierno y la vivienda de la Presidenta, el dirigente Jorge Carpio indicó que este gobierno ha demostrado vivir en la corrupción. Y los congresistas, la mayoría de congresistas, como ellos tienen que defender los intereses, lo que ellos quieren es que no haya renuncia de Díaz Balearte antes del 28 de julio del 2025, que hiciste antes esa vacancia, también tendrían que salirse del Congreso. Ellos son unos ganapales en la práctica y no quieren hacer por más de las evidencias de corrupción y de incapacidad moral como sostenían en el tiempo de Perro Castillo. Señaló que están confabulados con el Congreso, lo que ha permitido que estos se favorezcan a través de algunas normas. Todos los días en el Perú hay corrupción, sea por parte de los congresistas, de los muchos sueldos, de los que impiden, por ejemplo, que nuestra población pueda expresarse en un referéndum, en una bicameralidad hecha para ellos, para su Senado, para los que son congresistas, exceptuando desde el requisito de la edad, los actuales congresistas. Es decir, para favorecer a las señoritas Tudela, Barbarán, Cabero, No Balán, etc. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que para nosotros es una vergüenza, que dan las leyes que les conviene a ellos, leyes de la deforestación, el pleno cambio climático. Es decir, nosotros ya estamos cansados, cansados del Poder Ejecutivo, cansados del Congreso de la República y los grupos de poder que hacen lo que quieren, con los bancos, con las farmacias, con las minas y la cúpula policial y militar, que no tuvo ningún reparo en matar más o menos a 60 o 70 ciudadanos a balazo limpio. Y eso tiene que acabar. Por ello, convocarían movilizaciones iniciando el 5 de abril, el recuerdo además del autogolpe de Alberto Fujimori. Totalmente. Por eso nosotros estamos invitando aquí en Arequipa Especial, específicamente a concluir este viernes 5 de abril, a partir de las 5 de la tarde de la Plaza Española. Como ustedes saben, el 5 de abril de 1992, el señor Fujimori hizo un golpe de Estado, dio la constitución que quiso, tomó el curado nacional de elecciones, con un noces, etc. Tomó el Tribunal Constitucional, la retiró a Dele Arreborredo, a Núñez, tomó el Ministerio Público con una títere que se llamaba Blanca Nelly de Acolán, y se tomó todo. Compró a los grandes medios de prensa, a América Televisión, RPP, Panamericana, a Chur, a los Cusillat, a todo. Así que eso ya el señor Montesí nos mostró a la población, como a través de los videos, pues se entregaba y gente, cantidades de dólares para todo lo que es. El Carpio no dudo en vincular al Fujimorismo con la actual crisis que viene afrontando nuestro país.